La extraordinaria historia de Papá Noel. ¿Por qué hay que escribirle una carta a Papá Noel? Porque Papá Noel es muy despistado. Mamá Noel le ha dicho, ¿y tu pantalón? ¿Por qué Papá Noel necesita que los elfos le ayuden? Porque un año se hizo un lío tan grande que Mamá Noel tuvo que llamar a los elfos para que le echaran una mano. ¿Por qué Papá Noel se viste de color rojo? ¿Por qué? Porque cuando se vestía de blanco Mamá Noel no lo encontraba por ningún lado. ¿Por qué Papá Noel lleva un gorro con una barla? ¿Por qué el traje este mejor le sienta? ¿Por qué Papá Noel entra en las casas por la chimenea? Al principio entraba por la puerta principal, pero una noche un perro narro en la mar del trasero. Desde entonces prefiera entrar por la chimenea. ¿Por qué no debemos dejar jamás gulosinas para Papá Noel? Porque Papá Noel está al régimen después de quedarse atascado en una chimenea. Desde entonces solo cena una manzana y un vaso de leche. ¿Por qué Papá Noel deja los juguetes mientras los niños duermen? Como es muy palanchín, así nos entretiene y no se le hace tarde. ¿Por qué Papá Noel no entra en la casa con sus renos? Porque sus renos son muy traviesos y además dejan un olor muy desagradable a su paso. ¿Qué hace Papá Noel cuando ha terminado su viaje? Regresa a casa sin hacer ningún ruido justo antes de que se acabe la noche. ¿Y qué es lo que más ilusión le hace a Papá Noel? Ver la felicidad de los niños cuando al amanecer descubren sus regalos junto al árbol. Regresa a casa sin hacer ningún ruido justo antes de que se acabe la noche.